Análisis de la cadena de valor. Al aplicar los principios de la 10R a la cadena de valor de una empresa, se pueden identificar áreas con potencial de mejora. Por ejemplo, fase de diseño. ¿Se pueden diseñar los productos para que sean más duraderos, reparables y reutilizables? La fase de producción. ¿Se puede minimizar el consumo de recursos y el desperdicio? La fase de consumo. ¿Puede la empresa ofrecer servicios como reparación, arrendamientos y, por último, compartir?